hola amigos de arte en tus manos bienvenidos a un nuevo paso a paso hoy les voy a compartir cómo realizar este gnomo en versión femenina hace una semana hice este entonces esta vez voy a hacer la pareja espero que les guste y que lo pongan en práctica quiero saludar a todos los miembros del canal agradecerles por su apoyo por su compañía también a las personas que se encuentran en este momento en el chat muchas gracias por el apoyo y el cariño que siempre nos da recuerden que los domingos es estreno y los miércoles estamos haciendo miércoles de en vivo con arte en tus manos pero nos sigan acompañando y nos sigan apoyando entonces no hablando más comenzamos aquí un nuevo proyecto en arte en tus manos bienvenidos y estos son los materiales que necesitamos para realizar el gnomo el día de hoy este gnomo que vamos a hacer con apariencia femenina entonces necesitamos fieltro en color rojo también vamos a utilizar la tela yersilón o piel de ángel o piel de durazno en color piel o durazno claro gris una que sea estampada del color que ustedes prefieran o que haga juego entre los colores de las telas vamos a hacer comprar una un huevo de icopor este le dicen que es el número 15 su huevo de icopor si no tienen este huevo recuerden que entre los moldes les dejo un patrón donde pueden realizar también un cuerpo que les puede servir de ayuda el que no tenga ese también puede hacer con las esferas me dieron una idea una de las espectadoras que pueden lijarlo o que pueden con un bisturí quitar un poco de exceso y darle esta especie o esta apariencia entonces ya saben la número 16 es el huevo que vamos a utilizar la altura es esa por eso es la número 16 su altura en la número 16 y el contorno les voy a tomar la medida también para que lo tengan en cuenta esto tiene un contorno de 42 centímetros entonces así como para que se vayan dando una idea para quienes no puedan encontrar este huevo el cono que vamos a usar porque como es pareja o es la continuación de un gnomo que hicimos hace algunos días entonces el cono mide 20 centímetros y su base de 7.5 estas medidas las doy para que tengan como referencia y cuando las compren puedan tomar medidas y poderlas tener igual a las que estoy utilizando yo aquí en este vídeo vamos a utilizar lana vellón pero si no consiguen lana vellón igual aquí en la parte superior les dejo un enlace para que aprendan a hacerlo y hacer su propio vellón también pueden utilizar lana escolar porque vamos a hacer unas trenzas o también pueden utilizar hilo crochet como les he enseñado también en otros proyectos hacer pelo para muñecas y con ese harían las trenzas, cartón vamos a reciclar un poco o también pieza de madera igual que en el vídeo anterior si no tienes madera puedes cortar dos piezas de cartón de ese prensado y hacer las bases que necesitamos bastidores o palos de madera de 21 centímetros de largo y el grosor es de 9 milímetros uno pequeño de aproximadamente unos 6 a 8 centímetros este es un palito de brocheta que hemos cortado en la medida que necesitamos bisturí tijeras silicona caliente necesitamos la esfera número 4 porque vamos a sacar una pieza vamos a cortar por la mitad y vamos a sacar solamente una pieza y el resto de materiales que pronto no haya nombrado los dejo aquí debajo del título en la descripción dejo la lista completa de los materiales listo ya con los materiales entonces estos ya son los moldes o las piezas que necesitamos para conformar el nombre está el gorro que lo vamos a cortar en pieza doble aquí por ejemplo lo doble por la mitad pongo la pieza y la corto es una sola la que necesito para el vestido este tiene una medida es un rectángulo de 49 centímetros por 18 esto depende también de la del huevo si el huevo es un poco más ancho o si es un poco más delgado esa medida puede variar entonces estén pendientes por favor de esa variación vamos a cortar en este caso cuatro piezas en cartón pueden ser dos en madera si los logran tener en madera para la nariz es una sola pieza esta tiene una distancia de lado a lado de 10 centímetros cuatro piezas para los guantes dos piezas para las plantillas de los zapatos dos piezas para la capella de los zapatos dos piezas dobles para lo que corresponde a los brazos este va a ser una pieza que nos va a permitir cubrir la base del huevo esta tiene una medida de lado a lado de 26 centímetros de aquí a acá de 26 centímetros la circunferencia esta pieza no tendrá molde tendrá la medida escrita dice 26 centímetros ya saben que es muy fácil realizar la circunferencia y para las medias o calcetines vamos a cortar rectángulos que tienen una medida de 40 centímetros 40 centímetros de largo y de ancho 9 centímetros entonces con estas piezas comenzamos bueno voy a explicar estas cinco piezas para que sepamos cómo las vamos a unir o cómo las vamos a coser las cinco piezas todas se van a coser con puntada recta y va a ser por el revés listo entonces vamos a tomar aquí por ejemplo esta es la que corresponde al vestido de la nomo voy a coser de lado a lado en puntada recta para el gorro solamente va a ser aquí esta pieza donde corresponde donde se ve la curva voy a coser por todo este contorno en puntada recta los brazos también aquí hay dos voy a coser aquí a un lado con puntada recta cada uno los guantes por todo el contorno en puntada recta y la parte de abajo la dejamos libre y los calcetines también lo vamos a doblar por el centro y hacemos la costura hasta llegar al final los extremos la parte de arriba y la parte de abajo las vamos a dejar abiertas para poder luego dar vuelta a la pieza entonces comenzamos y voy a empezar a coser ahora les enseño entonces cómo quedarían ya ellas cosidas y listo ahora entonces así como les acabo de indicar entonces cosí por ejemplo aquí por todo el contorno el gorro ahora le doy vuelta al gorro por este lado nos va a quedar entonces al derecho esta la pieza que corresponde al vestido que en realidad es una pieza muy sencilla le damos vuelta y nos queda así también al derecho las medias o calcetines o pueden ser también los que van a cubrir los bastidores que corresponden a las piernas también ya los cosí aquí les enseño para que van a contraluz como se ve la costura es recta sencilla a mano y para los guantes también cosí por todo el contorno como les indique ahora dejé la parte baja abierta para que podamos dar vuelta a la pieza y así nos quedan entonces los guantes con los brazos lo mismo también podemos darle vuelta pero antes antes recuerden que esto tengo que hacerlo antes vamos a unir de una vez el brazo con el guante entonces lo que voy a hacer es donde se encuentra el dedo pulgar introducirlo por uno de los orificios en la parte donde no tiene costura lo voy a introducir y ahora lo que voy a hacer es que pongo por ejemplo una de ellas y va a quedar con la costura que es hacia abajo el dedo pulgar quedaría hacia arriba y vamos a coser por todo este contorno en puntada recta quedaría así eso también lo expliqué con el noma anterior porque esa es la compañera entonces casi algunas de las piezas son exactamente igual que entonces este también lo voy a unir con la misma puntada y así queda entonces cuando lo cosemos y al darle vuelta vamos a tomarlo con mucho cuidado, traemos la pieza al derecho y nos queda así, ya tengo la otra también lista recuerden que los pulgares van hacia la parte que no tiene costura estas ahora las vamos a rellenar pero solo un poco y sellamos en la parte superior ya tengo entonces todas estas otras piezas listas aquí también tengo la que corresponde a los zapatos estas no las tengo que coser y también tengo la base del huevo la base del cuerpo, entonces estoy calentando la silicona y comenzaré a armar a la circunferencia le voy a aplicar un poco de silicona que no vaya a estar tampoco muy caliente tenemos que manejar la temperatura teniendo en cuenta que el icopor se derrite mucho con el calor, solamente es un poco lo voy a poner y voy a empezar a cubrir esto es para que no se nos vaya a quedar el huevo viendo de pronto debajo del vestido si solamente es por algo estético es decir así y aquí entonces si aplicamos recuerden que no esté muy caliente para que no se vaya a comer el icopor no lo vaya a derretir y vamos a ir poniendo la tela luego hacemos retoque de silicona listo queda así entonces lo vamos a dejar ya cubierto y ahora vamos a trabajar en la parte de abajo pero primero necesitamos armar lo que corresponde a los zapatos tengo las piezas de cartón que les he mostrado desde el inicio voy a empezarlas a pegar para formar la plantilla listo ahora que las tengo ya armadas lo que voy a hacer es que con el bisturí punta de lanza voy a hacer un orificio aproximadamente a unos dos centímetros del extremo para introducir solamente es en la plantilla superior no es para atravesar solamente es en el cartón superior y este orificio que estoy haciendo es para introducir ahora el bastidor este bastidor hacemos el orificio lo suficientemente grande para pegarlo aquí listo entonces eso es lo que voy a lo que voy a hacer pongo silicona luego aplico más para que quede más firme muy bien como pueden ver aplique bastante silicona también en el contorno para afianzar así que el bastidor quede bien pegado en el cartón y eso nos da estabilidad en el cuerpo listo entonces ya quedaron ellas bien ahora voy a empezar a armar los zapatos esta es una pieza para cada uno de los zapatos voy a empezar a pegarlos en la parte de atrás y vengo por todo el contorno pegando con silicona así esto nos va a dar la forma del zapato voy a empezar a aplicarlo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Entonces no da tanta facilidad al pegarles, pero entonces lo introducimos bien. introducimos bien así y de pronto bajamos la pieza acá con mucho cuidado aplicamos silicona introducimos la pistola y ponemos silicona para que queden los calcetines queden pegados a la parte de baja, así los de mayor seguridad bueno y ya está 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 bueno relleno entonces muy bien los zapatos y ahora con una pieza de peluche la voy a poner aquí en el contorno para decorar un poco los zapatos de esta no listo entonces así lo vamos a hacer bueno t introduction y ya está y ya está y ya está y ya está se ya está se y ya está y ya está pues las Bueno, aquí surcí Las medias o los calcetines Lo que nos va a ayudar a tapar el bastidor o palo Recuerden que ellos en los extremos tienen unas puntas Que es lo que nos va a permitir también que calce muy bien en el huevo Y aquí lo que voy a hacer es Por ahora solamente voy a tallar Para que por ahora los extremos me den como una marca Donde van a estar en el huevo ¿Listo? Entonces lo voy a poner derecho Así Y solamente voy a hacer un poco de fuerza Para indicar en qué posición los voy a poner Solamente es eso Aquí ya me marcó Y ahora con el bisturí Con el punta de lanza Voy tanto a hacer como una muesca Como si fuera a romper un poco la tela Y también el mismo icopor que se encuentra en el interior Entonces esto lo hago Entro muy fácil Así Y por allí es por donde voy a introducir los bastidores Entonces ahora primero lo voy a calzar un poco Para que quede el grosor que necesito Y también el otro Ahora le hago un poco de presión Porque ellos deben ingresar un poco más Y cuando sea el momento Aplico silicona Tanto para que pegue el bastidor A la tela y al huevo Y también voy a pegar las medias Y también voy a pegar las medias Bueno aquí ya tengo entonces unidas las piernas Cubierta parte del cuerpo Recuerden que como voy a poner este cono Entonces debo disminuir un poco La parte superior del huevo Para que el cono calce Y al cono también le quitamos Una parte del extremo Unos 7 o 8 centímetros Para que no nos quede tanto Claro que podría quedarnos así puntudo Pero como la idea es que el gorro Al final siempre lo doblo un poco Entonces si lo dejo totalmente El gorro no va a doblar Sino que quedaría Totalmente derecho Totalmente rígido Entonces por eso es que le quito este extremo Igual más adelante De pronto en otro video Les puedo compartir un gnomo más pequeño Con los sobrantes que he guardado De estos gnomos que realicé Entonces aquí con el bisturí El de lámina Voy a quitar La parte superior del huevo Con mucho cuidado Listo Así ya queda entonces Sin el extremo Y al cono también le quité Su punta Y lo que voy a hacer es Pegarlos Lo que hice también Fue poner a enfriar La pistola de silicona La tenía caliente La desconecté Y así voy a evitar que se derrita Entonces aplico Aquí La base Y la voy a pegar Listo Ahí ya queda Espero que seque muy bien Y también voy a ingresar El vestido El vestido en realidad Es solamente esta pieza Rectangular Que la cosí La uní Y lo voy a ingresar Por la parte superior Y también Lo voy a pegar Todo el vestido Aquí en esta parte Aplico silicona Y lo voy a pegar Yo también voy a pegar Y luego Aquí Y ahora Y ahora El vestido Digo Y ahora Lo voy a hacer El vestido Y ahora Y ahora Lo voy a pegar Y ahora Yo voy a pegar ahora tomo pieza de peluche de la misma que coloque alrededor de las botas tiene aproximadamente unos dos centímetros y lo voy a pegar también por todo el contorno del vestido si quieres puedes ponerlo más grueso más delgado ya es decisión tuya todo a tu gusto no 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 ya también tengo los brazos listos ya los rellené un poco no que queden súper rellenos sino un poco y en la parte superior lo sellé y lo voy a pegar de tal manera lo voy a aplicar silicona en toda esta parte para que queden hacia el centro que queden en esta posición ahora voy a tomar la esfera la número 4 y la voy a cortar en el centro y me va a quedar esta pieza esta pieza lo que voy a hacer es que con la circunferencia que están los moldes la voy a cubrir de esta manera la voy a pegar con silicona y me va a quedar una sola pieza los moldes donde los encuentran aquí debajo del título se encuentra la descripción allí les dejo el enlace para que puedan descargar o copiar los moldes de este muñeco ya está listo ya está listo Gracias por ver el video Ahora que ya la tengo totalmente armada, le voy a aplicar silicona caliente y la voy a pegar Esta la pueden hacer así con la esfera o con las narices que les he enseñado a hacer con el santa en otros proyectos Ahora después de que ya pegué la nariz que aquí está Entonces ahora lo que voy a hacer es que con la lana vellón o ustedes pueden tomar o trabajar con lana escolar Del color que prefieran si lo quieren blanco, si lo quieren marrón o también el hilo para tejer tipo crochet Ese pueden hacer trenzas y ese es el trabajo que vamos a hacer ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar aproximadamente unos 20 centímetros de esta lana Voy a cortar dos piezas exactamente de 20 centímetros de pronto un poco más Creo que 20-22 centímetros está bien y voy a hacer unas trenzas Corto Y acá también Y en el extremo para que pronto no se me vayan a soltar Voy a tomar de este cordón dorado Yo utilizo mucho este cordón, me gusta mucho trabajarlo Y lo voy a anudar en la parte superior Esto para que no se nos vaya a soltar en el momento de que vayamos a realizar la trenza Y también al amarrarlo al final lo voy a tomar también, lo voy a trabajar también Para decorar Pueden poner otro tipo de listón, lo que ustedes prefieran Y aquí voy a dividir en tres Y empiezo a hacer la trenza Otro pues Otro pues Esta es octubre Hala Y aquí voy a fallar y listo ya tengo las trenzas hechas entonces ahora lo que voy a hacer es pegarlas en la parte superior, aplicó silicona la dejo enfriar un poco porque recuerden que la voy a colocar es sobre sobre el icopor entonces para que no lo derrita la dejo enfriar solo un poco y lo ubico más arriba de la nariz listo así está quedando entonces ahora procedo a poner el gorro recuerden que primero debo pegarlo sobre la nariz ella debe ir así en esta posición para que el gorro descanse sobre la nariz y ya luego poco a poco voy pegando el gorro por todas partes pero primero la parte delantera esperamos a que seque muy bien y luego hacemos lo mismo que con el gnomo que hice hace una semana de que dejo que seque para rellenar un poco el gorro bueno aquí ya ha secado un poco poder manipular recennecí mi espurrido esta con la nariz y me cumple en este portal miendo el gorro de phmm que no te ha quedado bueno aquí ya solos de terreno va el gorro wit cantando y ya 뉴� negatives aquí ya ha secado un poco puedo manipular recuerden poner un poco de algodón de relleno en el extremo sobre el cono acá en la parte final del gorro ponen solamente un poco y vamos a poner también en la parte delantera así como hicimos con el gnomo de gorro verde yo voy acomodando y voy poniendo algodón donde veo que se necesita y Gracias por ver el video. Bueno, entonces aquí ya pegué el gorro como pudieron haberlo visto. Ahora lo que voy a hacer es que con un poco de rubor le voy a aplicar un poco de color a la parte superior de la nariz. Así, solo un poco. Y podemos poner unas aplicaciones, alguna decoración que tengamos. Aquí le voy a poner este copo de nieve. Lo voy a poner aquí a un lado. Para decorar, podemos poner lo que queramos, muchas decoraciones se venden ahora. Y podemos hacerlo así para que quede ella mucho más coqueta. Ahora abro el plano para que vean cómo queda ya ella totalmente decorada, armada y lista para exhibir. Y listo amigos, entonces así quedó la Nomo. Como pueden ver, ya sus trenzas, se le puso una aplicación en el gorro. Pueden ver los detalles de los zapatos. Ustedes pueden hacerle todo lo que deseen, todo lo que quieran. Si la quieren decorar mucho más o si le quieren de pronto disminuir o quitar algo, está para toda su creatividad. Entonces, espero que nos sigan acompañando en nuestros videos, que nos regalen tu me gusta. Suscríbete allí en la parte baja. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. También déjanos tus comentarios que son muy importantes para nosotros. Y una manera de ayudarnos es compartir este video en todas tus redes sociales. Puedes hacerlo por WhatsApp, puedes hacerlo en Twitter, puedes hacerlo en Facebook. Es una manera de ayudarnos. Entonces, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en Tus Manos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!